Juni, Tony, bichos, bichos, bichos Juni, Tony, nuestros amigos, los bichitos Chupi 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 chup a encogerse Chupi 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 chup del tamaño de un bicho Soy una mantis verde Busco una pareja para poder compartir Estirando mis patas, meñando mi espalda ¡Guau! ¡Qué buen bailarín! Encontró a su pareja con un baile El baile de la mantis buscando amor El baile de la mantis buscando amor Soy una chinche y soy marrón Busco una pareja para poder compartir Tengo un regalo, una semilla de higo ¿Te gustaría ser mi pareja? ¡Por supuesto! Encontró a su pareja con rica comida Un regalo de la chinche buscando amor Un regalo de la chinche buscando amor Soy una polilla de gusano de seda Busco una pareja para poder compartir El aroma de mi glátula Perfume de seromona ¡Hueles muy bien! Encontró a su pareja con su aroma El aroma de la polilla buscando amor El aroma de la polilla buscando amor Soy una luciérnaga y soy brillosa Busco una pareja para poder compartir A ella le brilló una línea A ella le brilló una línea A ella le brilló dos líneas Somos El uno para el otro Encontraron a su pareja con su luz Luz de luciérnagas buscando amor Luz de luciérnagas buscando amor Luz de luciérnagas buscando amor ¿Las chinches macho dan regalo Cuando buscan pareja? La respuesta es ¡Sí! Regalan una semilla de higo a la hembra ¡Hasta la próxima! ¡Y suscríbete! ¡Hasta la próxima! Saldo 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 Saldo